Jamaica Bajo Cero Ganar con un trineo depende de una cosa El impulso inicial Yo sé que todos ustedes se sienten estrellas, muy veloces Bueno, veamos cómo lo hacen con un trineo de 250 kilos Un tiempo respetable es de 5.7 segundos Si son veloces, podrán hacerlo en 6 segundos Y si no pueden, mejor armen un cuarteto de jazz ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Arriba, levántense! ¡Sígan, sígan! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Hola, vengo a ofrecerle una oportunidad única en su vida El patrocinio del primer equipo de trineo en Jamaica Debieron verlos correr Es como un milagro ¿Qué es Schweiss? No, son suizos Caballeros, les presento al nuevo miembro del equipo Me dijeron que es muy veloz Sí, sé que no les parece muy bonito Es hermoso Todos dicen que no puede ser Jamaica el trineo va a vencer Todos dicen que no puede ser Jamaica el trineo va a vencer Tenemos a Deiris, que a Carl Jr., a Jules, Benner y a Sánchez también Somos los rápidos del país Y Deiris es nuestro entrenador Todos dicen que no puede ser Jamaica el trineo va a vencer Trineo en la pista Eso no se ve bien ¡Algo andemar! Deiris ¿Estás muerto? No Aún no estoy muerto Hay que llegar a la meta ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.